¿Cómo estás? Aquí Daniel Zambrano y el día de hoy vamos a hablar un poco de la acción de Tesla. Tesla te ha presentado uno de los rallies más fuertes que yo haya visto en la historia de Tesla. Realmente es que viene subiendo consecutivamente muchos, pero muchos días. Y la pregunta es, ¿todo rally tiene que descansar? ¿En qué momento Tesla va a descansar? ¿En qué momento Tesla va a tener que consolidar o retroceder un poco para darle una continuidad sostenible al rally que está presentando en las últimas semanas? Recuerda que esto no es recomendación de inversión. Pero antes, unas breves y rápidas noticias. Después de que Ford y General Motors dijeran, bueno, aceptamos el sistema de carga de Tesla y lo vamos a optar por el sistema de carga en el futuro. Después, ayer hablamos de otras empresas de carga que van a optar también por integrar el sistema de carga de Tesla a sus cargadores. Ahora Stellantis. Stellantis es el mismo... Stellantis es un conglomerado enorme. ¿Cuáles son las marcas de Stellantis? Alfa Romeo, Citroën, Fiat, Jeep, Maserati, Opel. Opel, no sé cuál es esa. Peugeot, bueno, está considerando, está considerando optar pues por también la opción de que se pueda conectar a los cargadores de Tesla para tener esa experiencia que es la mejor del mercado de carros eléctricos de carga. Tal vez en un futuro, tal vez encontremos a Toyota hablando de considerar la opción de que sus carros se puedan conectar a los sistemas de carga de Tesla. ¿Quién sabe? Vamos a ver que eso es un tema. Eso sería bien polémico. ¿Para qué? Porque si han tenido sus diferencias en los últimos meses Toyota y Tesla. Bueno, eso es por un lado. Aquí tenemos, por otro lado, el sistema de carga que es una experiencia inolvidable por fuera de Tesla. Aquí tenemos Electrify America que es una de las empresas que presta el servicio o da el servicio de tener sistemas de carga para carros eléctricos. Y eso es un sistema de carga por fuera de Tesla. Entonces esta estación cuenta aproximadamente con cuatro estaciones de carga, con cuatro puntos de carga. Estos dos funcionan, los dos próximos están apagados y los dos de atrás no se pueden usar. Entonces estamos hablando de que solamente un tercio de este punto, esta estación de carga está funcionando. El resto, como este, Charging Available, no se pueden usar. Están apagados o simplemente no funcionan. Ese es el problema realmente con este tipo de estaciones que están por fuera de Tesla. La mayoría de veces, gran parte de la máquina que carga el carro no funcionan. Entonces puedes ver que en un punto de carga puedes encontrar la opción de cargar a cinco o siete autos a la vez. Ocho autos a la vez. Pero te das cuenta que solamente un tercio de esos cargadores funciona. Y pues es una de las razones por las que Ford, General Motors y ahora Stellantis están buscando la manera de, bueno, tener un poquito de entrada a ese sistema de carga de Tesla. Vamos a analizar muy rápidamente la acción de Tesla. Esta acción se ha venido disparando. Pongamos la atención. Esta acción ha venido disparándose en los últimos, esto comenzó a dispararse por ayer el 16 de mayo. Ya un mes de rally, prácticamente un mes de rally bien fuerte. Y esto ha generado un 56% de subida en la acción de Tesla, pasando de 165 dólares a 258 dólares. Y wow, es que va a un ritmo bestial. La verdad es que es un ritmo bien fuerte. Y la pregunta es, ¿cuánto podrá mantener esto? ¿Será sostenible? ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Yo digo que ojalá llegue a los 300, es un nivel interesantísimo, realmente sería súper wow. Pero en lo que nos encontramos, en esta zona gris, es lo que yo considero una zona de consolidación. Y es importante, tú lo puedes encontrar por allá en el 4 de octubre, al 6 de octubre, con este gap que se generó. Puedes marcar esa zona gris, que es entre aproximadamente los 264 dólares y los 254 dólares. En este momento estamos en la mitad de la zona gris, en donde hay varios momentos en que cuando rompe la zona gris, como en este momento, la supera, sube la acción. O la zona gris también sirve en ciertas ocasiones como suelo de rebote. En otras ocasiones, cuando rompe el suelo, cae muchísimo más, como acá. Y cuando rompe la zona gris, sube también harto. O cuando rompe la zona gris hacia abajo, baja un montón. Entonces, si tenemos la capacidad de superar esta zona gris y llegar a los 267, 266 dólares, ojalá, bueno, para mi criterio aumentan las posibilidades de que busquemos naturalmente los 300 dólares. Porque cuando superamos la zona gris, como en este punto, la acción busco los 300 dólares. O cuando superamos otra vez la zona gris, en este punto, la acción busco los 300 dólares. O cuando superamos aquí nuevamente la zona gris, la acción nuevamente supera los 300 dólares. No es que haya superado la zona gris y se haya quedado en la mitad del camino a los 300 dólares, sino que supera la zona gris y busca los 300 dólares, si me entiendes. Entonces, lo hemos visto en una, lo hemos visto en dos, en tres ocasiones, superando la zona gris y subiendo. Entonces, vamos tres de tres. ¿Será que esta sería la cuarta de cuatro? Entonces, cuatro de cuatro, entonces, pues, va a ser muy interesante. Si podemos llegar a los 267 dólares, hay muchas posibilidades de que, en mi opinión, busquemos los 300 dólares, que sería el próximo techo. Tenemos el objetivo, naturalmente, de superar la zona gris. Aunque todas las veces que se ha superado, se buscan los 300 dólares. Todas las veces. Incluso, cuatro de cuatro, aquí superó la zona gris y buscó los 300 dólares. Cuatro de cuatro, cuatro ocasiones supera la zona gris y busca los 300 dólares. Cuatro de cuatro, vamos a ver si esta sería, si supera la zona gris, sería la cinco de cinco que supera la zona gris y busca los 300 dólares. Muy interesante. Finalmente, tenemos el RSI sobre extendido en sobrecompra. Estamos viéndolo acá. Estamos en zona de sobrecompra muy fuerte. Este, estamos acá. Quiere decir que estamos re sobre, re que te 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 to comprados. ¿Cómo es? Re sobre que te, re te te cobró comprado. Dios mío. Estamos muy sobre comprados, güey. Estamos muy sobre comprados. Vamos a ver si nos alcanza la gasolina para superar la zona gris que están. Todavía hemos hablado y recalcado para buscar los 300 dólares. Pero, pues, si el RSI está más que sobrecalentado. Es cuando ya estás oprimiéndole a ese carro Renault 9 cuando estás llegando a Girardo, a esa tierra caliente, a ese lugar remoto que tienes que subir y subir y subir esa montaña. Y el Renault ya no da más y está sobrecalentado y comienza a salir humo. Literal, pienso que estamos así. Pero tenemos que llegar a la cima, que sería superar la zona gris que ya hemos comentado, para buscar los 300 dólares. El último tramo, muchachos, el último tramo. Vamos, Nicky, vamos, Nicky, 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 Davilano. Laura, ¿Nicky Laura? ¿Qué era? ¿El corredor? Él es Nicky Laura, un piloto de Fórmula 1. Vamos, borde, todos. Vamos, Nicky. Like si te gustó este video. Clica en la descripción de este video, en el enlace de Telegram, pues, para comenzar a invertir en bolsa en tres pasos. Nos veremos en la próxima. Un fuerte abrazo. Hasta luego.